Los candidatos por la alcaldía de Tepatitlán continúan con las actividades propias de campaña y la lucha de poder se hace evidente en los muros de los políticos. Guillermo Rendón, contendiente con el partido Encuentro Social, hizo un llamado a los aspirantes de otros partidos a no retirar la propaganda colocada en fincas, lugares en los que el candidato ya contaba con un permiso del propietario para ubicar una lona y la cual fue retirada. Dicha solicitud fue publicada en el muro de Norberto Venegas, candidato del PAN, integrante del Blanque Azul, que mostró en su muro una leyenda que refería a la discriminación, ello debido a un comentario realizado por un simpatizante del PRI, en el que expresaba que Venegas sería incapaz de gobernar el municipio solo por ser originario de Capilla de Milpillas. En el muro de Alejandro González, la guerra sucia no se hace presente hasta el día de hoy, el candidato del PRI cuenta con 3.289 likes. Alejandro González visitó las colonias de Chula Vista, Los Viveros y la Colonia del Carmen. Susana Jaime, contendiente con el partido del Colibrí, hizo presencia con los maestros jubilados y dio a conocer algunas de sus propuestas, agradeciendo a los docentes por haber sido parte de su formación. Jaime Mercado suma 812 me gusta. Leonides Cruz, del partido de la Nueva Alianza, visitó la delegación de Capilla de Guadalupe, la Colonia de los Adobes, La Loma y La Gloria en Tepatitlán, realizando actividades de volanteo y de visita casa por casa. Además, visitó a los vecinos de Mezcala y Ojo de Agua de Latillas. Raúl Sáenz, representante del PRD, felicitó a los maestros a través de su muro y visitó la Colonia de los Arroyos. Son 394 los likes que registra su perfil. Sáenz asistió, al igual que el candidato del PRI del Movimiento Ciudadano, a la Marcha por la Paz. Hugo Bravo registra más de 4.000 me gusta en su muro. El candidato visitó a los vecinos de la Colonia, Los Viveros, y firmó, junto con los candidatos a presidentes municipales y los candidatos a diputados locales y federales del Movimiento Naranja, el compromiso de la revocación de mandato. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra